Un pie delanto del otro nos tambaleamos hasta cruzar todo el suelo Un pie delanto del otro nos tambaleamos tanto que jamás no puedo Tambaleando, tambaleando al son, tambaleando de una canción Tambaleando, tambaleando al son, tambaleando de una canción Adoro gatear y a la pared llegar Antes de hablar, aprende a caminar Piernas fuertes harás, no tardarás Qué divertido es, pronto podremos correr Un pie delante del otro nos tambaleamos hasta cruzar todo el suelo Un pie delante del otro nos tambaleamos tanto que jamás no puedo Tambaleando, tambaleando al son, tambaleando de una canción Tambaleando, tambaleando al son, tambaleando de una canción Ponte a rodar y una vuelta a dar Retorciéndote, vivo te sentirás Piernas fuertes harás, no tardarás Te tienes que arriesgar y aprenderás a bailar Un pie delante del otro nos tambaleamos hasta cruzar todo el suelo Un pie delante del otro nos tambaleamos tanto que jamás no puedo Un pie delante del otro nos tambaleamos tanto que jamás no puedo ¡Gracias! ¡Gracias!